y éstas están verdecitas vamos a cortar nuestra gordelaga vamos a empezar ya están más grandes no? no más que como no ha llovido están un poco duras para rentarlas entonces ya cuando se está cocinando hasta hace poquita no? ajá se hace poquita lo vamos a llevar casi lleno al costalito? si yo creo que sí corto éstas y nos vamos para allá y ésta está bonita ésta también no? ésta está grande ajá es que hay que agarrarla de primera raíz para que se arranque porque si no se nomás arrancan las ramitas por lo menos igual se va a cortar la ramita no? ajá éstas están como que tiernitas tiene mucha hojita tierna ésta hay Cómo están las grandes Y estas aquí nacen pues naturalmente Y año con año más Dicen que aquí no se pierde la verdolaga Año con año sale mucha Acá están otras Mira que también están bien grandotas ¿Le entramos a estas de la vez? Sí Va a cerrar de arrancarlas todas Esta era Esas Es para nuestra carne de puerco con verdolagas Tú me dices más o menos Cuando ya sea suficiente Todavía le falta un poquito Porque se hacen poquitas ¿Sí? Sí Mira Que sí llevamos algo pero sí le falta un poquito más Ya casi se completa Sí ya Ya le vamos a cortar lo último ya Porque si está lejos Es mejor que sobre y no vaya a cortar Pues sí Y que si está lejos ¿Cómo cuánto tiempo de camino? Como media hora Más o menos ¿verdad? Ajá Más corta estas de aquí ¿Cuáles? Estas están grandotas Estas de aquí ¿Ya se siente? Sí, ¿no? Ya pillan, ¿no? Sí, ya No son bastantes Son como 15 pedacitos No alcancen Sí No voy a tan cortar Vente, después le hago dos ¿A qué le voy a cortar este? Pero ya tiene ya Para que Para que se caliente Sí La tomó como tres veces Para que la haga con pollo Nosotros la hicimos con pollo Y está bien fresquecita, ¿verdad? Sí Sí Es porque yo creo que le roció agua Y esta era de estas hojotas Ajá Ahí se lo que ando buscando Ahí tienen las hojas más grandes, ¿no? Ajá Ajá Y como está bonita Pues la buscamos Lo que está más bonita Lo que está más bonita Exacto Como hay mucha mejor Porque hay mucha, ¿no? Vean Ese sí Ese sí va a ser molito No, no es caldito No, va a ser mole No, pero no es de bien Donde el pollito fue caldito No fue molito Ay, yo creo que ya Sí, mamita Sí, mamita Hay una más bonita Tazóncita Ajá Ay, me mostré la panza Ya había Llegué la bandeja Y me traje otra bandeja Sí 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 Ay, yo me he dado Se me ha dado que como Esta vaca, la que no me gusta, es este, como patita, ¿no?, como codillo, una cosa así. Se hierva con la, porque no lo quería yo, se hierva con la carne, con la verdulaga, un poquito si quiera, para que la verdulaga pequeñita dura, miren, las costillitas de aquí. Me conformes, que después el gusto que no toque carne, pues ni modo. Pues sí. Ya es más fácil limpiar un pedacito para, este, ya para que yo muera el chile, ahora voy a colar. Ajá. Si no, con poquita agua. La colo, pues, voy a colar la agüita, si no me va a sobrar caldo. ¿Es para que yo lo quiero? Sí, eso sí está. Pues si el sabor ya está aquí. Ajá. Las pesetas hervillas se van a bajar. Sí, sí, se van a bajar. Ni pusimos que de lo mejor ya está ahí adentro. Ya se bajó, ya. Sí. Sí, se bajó a andar allá, pierdo. ¿Cuál es guajillo? Los teño y guajillo. Para que quede la avena aquí. Para que no salga el pecho. A ver si sale el canto de la paloma. ¿Dónde? Sí. A ver si sale el canto de la paloma. Ah, sí, va a salir. En la paloma. Ahí. Ya, ahí. Ya. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. y a la que sobra la hoja en la olla con pollojitas como se calienta el chile y sale lo fuerte la vas a echar en otro traste en otro traste para que yo esté a la carne yo creo que el trabajo es de quitar las hojas de la carne de la carne, sí, pues sí aceite para freír la carne está bien remolido está bien frita ya está frita la carne y mira, está frita, porque a mí me gusta la más fría de puntos sí, sí está bien, ¿ya lo ha hecho? sí, ya está, ya está, ya está bueno la carne No lo pasamos a dulce. Ya es en el templo. Vamos a arroz. Soy mucho pensada, no haces pensada, pero la tarde. El de la cubeta. Ah, el de la cubeta. El de la bandeja, ¿no? De la bandeja. Igual se muele con el caldo, ¿no? Sí, con el caldo. Ahorita va a salir la gordura. Está buena. No, no, el de la cabra. Vamos a la verdolaga. Oye, no. Ya es. Vamos a hacer las verdoladas. Oye, no hay nada. Oye. Vamos a hacer las verdoladas. Y si tiene muchas gracias, está gorda. Sí, está bueno. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 hirviendo, 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 hirviendo. Sí, sí, hirviendo, 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 hirviendo. Hirviendo, 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 hirv Ya pasaron Ya van arriba de la tranca Ahí está el yuntero Bájese con cuidado Están bien feos las piedras No quise Seguir con dulce Quiere bien blocado Esa florecita blanca Córtala Esa flor blanca Cometela Ya le encontraste el sabor Son como los corazones como trebol Aquí hay un montón pero un montón Ya está bien bonito Ayer las quería llevar a cortar florecitas Para ir al cerro Pero ¿Estas son? Las blancas También hay amarillo Moradito De regreso De regreso ya arriba había muchos grandes Ay vamos a pasar por allá Ah mira aquí está Hay muchos Mira Ay si es cierto Mira que está bien Esos blanquitos Esos blanquitos Mande ma ¿No hay agua también en su lado? Mmm Ya está floreando el este El del tomatito Ah, sí, pero va bien Entre a poquito vamos a comer tomatitos también ¿Tomatito? Ajá ¡Qué rico! Apenas está floreando Por eso fue en el mero lodo, mami No, fíjate si todos son ¿Qué tal y no todos son? A ver, pásale Corta nomás poquitos y vamos Oh, sí, hay un montón, mira, mira Vámonos, vámonos, camínele Vámonos, se me entume los dientes Ya, no comas tanto Agarra a tu hermana para que se va a meter al agua ahí Corre, corre Y aquí sí está Ay, la cosita, mira Ay, con cuidado que está bien blando ahí Por eso te digo que veas a tu hermana Porque se va a enterrar ahí Uy, está bien blando A ver, sí, pero vamos a dar uno No, no, no Sube, 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 sube Todavía que estaba un este ¿Y qué nos vamos a pasar así derecho? Pues sí, pues ya llegamos a la siembra Ah, pues mira, por aquí nos podemos... No, no, porque está lleno de alambres ahí Mira ahí Sí, sí, me la llevo Pique pique pique, chocó Pique pique ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú quieres abrazar un rostro? Ay no te veas, mamá No te quiero abrazar un rostro, mija No te hagas nada Ya no pues, ya no Te voy a abrazar ahora Siéntate a tomar A ver si era mi chonita Decirle abrazos A ver hijo Tú ven bien, muy bien que sirva tú, hombre ¿No? Qué pobre hijo- Viene descansando con las sillas Si nada, me dijiste de tomar aquí, mira Sí le dije, pero dice que se quedaba a barrer. Espérense. Está cerquita. Bueno, que te acompañe, mami, camine. Para caminar ocho minutos más. Hubiérase pagado la gasolina y viví por usted. No, ahorita no. Ahorita no, porque ¿cómo crees? ¿Dónde vamos a comer toda la semana? ¿Dónde vamos a estar en la pedrequera? No, ahorita, digo no. Digo a dar vuelta. Yo vería cómo. No, ahorita no, hija. Le iba a dejar hasta aquí. Mañana sí, pero ahorita no. No, mañana no. Deja poner las tortillas. ¿Mañana no van a trabajar? No, ¿dijo qué? ¿Por qué mañana no? Ya se barbechen hoy. ¿Quién sabe si barbechen hoy? Espérate, te voy a servir las tortillas. ¿Qué? ¿Nada? Vete a servir, vieni. Ya no, hijo, ya no. Suficiente. SFS Suficiente. Gracias por ver el video.